Estamos aquí voluntariamente, nos hemos presentado de forma voluntaria, nadie nos ha ido a defender a nuestras casas o a nuestros trabajos. Habrá un sistema judicial que va a ser garante de nuestros derechos y garantías de un proceso justo. Este domingo 12 de septiembre, la Fiscalía General de la República presentó la acusación formal contra exfuncionarios que presuntamente usaron fondos de tiendas penitenciarias para beneficios propios. Entre los detenidos se encuentra el ministro de Justicia Ramírez Landaverde, el viceministro de dicha institución Raúl López, el exdirector de centros penales Marco Tulio Molina, entre otros. Se les está imputando la comisión de los delitos de actos arbitrarios, peculados o hechos impropios y falsedades. En ese momento se han detenido a nueve personas y hay 12 personas ausentes. Fueron con el fin de favorecer el patrimonio de la asociación Yo Cambio, la que habían constituido. Los exfuncionarios y miembros de la ONG a su cambio, gustarán de una defensa colectiva de diversos abogados que se hicieron presentes al juzgado sexto de paz. Desconocemos a lo que venimos, desconocemos si vamos a enfrentarnos a un juez de legalidad o evidentemente solo venimos a escuchar la medida que va a decretar. Los detenidos seguirán con la detención provisional mientras continúan las investigaciones para especificar la cantidad de dinero desviado. Informó para la prensagrafica.com, Faustino Sánchez.